Duerme Jesús, el amor de la vida te abriga Duerme Jesús, que vas a seguir con tu venida Duerme Jesús, duerme Jesús Sueño Jesús con la luz Sueño Jesús con la luz Corrión mi corazón con tu vida La luna sonríe, sonríe, esciente Ilumina estrella en la gente Toda la luz, la luz, el amor de la vida Es un niño que viene Y se inventó una estrella Una estrella en la gente La estrella se toma en camino Y andó hacia un nuevo destino A pie en pie a prender A pie en pie a prender A mí hoy con cariño Y nos niega de esta cita Y nos niega hasta el niño Desta cita Hasta el niño La luna sonríe, sonríe, de tu ingenias Están a las heridas Están a las heridas La estrella llamada a los pastores que han salvado los nietos caen de Camilo a Belén, de Camilo a Belén, de su uso estudé. El regalo de Dios a los hombres, el regalo de Dios a los hombres. Amigo, Jesús, Dios nos hace familia. Amigo, Jesús, el amor de María te abriga. Duerme, Jesús, que es más que iré con tu venida. Duerme, Jesús, duerme, Jesús. Amigo, Jesús, Señor Jesús, con la paz, Señor Jesús, con la luz, cambia mi corazón con tu vida. Amigo, Jesús, con la luz, cambia mi corazón con tu vida.